¡Qué alegría! Andrés Espinoza aquí, en la quedada de Mireia, una vez más. Un placer, ya sabéis que siempre que puedo intento venir porque me parece un lujo estar aquí. Después de tu pintura, la bici, ¿seguro? Seguro, seguro, sí, sí. Dices bien, dices bien, sí. Bueno, ¿y qué tal te va? Bien, 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 muy contento, muy contento. Sigo ahí, estoy preparando una exposición de cuadros de ciclista. Estoy buscando sitio a ver dónde la hago y, bueno, pues eso, muy contento de estar aquí acompañando a Tere, a David y a Luis en lo que es el homenaje de Mireia y de Ivonne, que me parece algo muy bonito y tenía muchas ganas de volver a estar aquí. ¿Cuál es el último ciclista que has plasmado en tus cuadros? Pues el último, el último me parece que, que Fogacar, me parece el último he pintado. Sí, Fogacar. ¿Cuántos vendes? Porque la gente está loca con el ciclismo. Pues de ciclismo, realmente vender, vender, no, 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 no he vendido, ¿no? Pues es raro, ¿eh? No he vendido. Tampoco es que los haya puesto a la venta porque quiero hacer esa exposición y mi idea también es sacar una línea de camisetas, de merchandising con ciclistas, tazas, láminas de lo que son mis cuadros para que sea algo accesible a todo el público y que, pues, cada uno pueda tener en su casa a su ídolo. ¿Y dos años sin quebrantahuesos? Pues sí, sí. El año pasado estaba apuntado y, al final, como el parte meteorológico era tan malo y verdaderamente acertaron, decidí no acudir. Bueno, Andrés, nos vemos después de la quedada y me alegro muchísimo que te vaya también y me alegro muchísimo de volverte a ver, la verdad. Eres un hombre que queda como en tus cuadros plasmado aquí entre el público. Pues muchas gracias, Andrés. Un placer de estar aquí con vosotros y vamos hablando. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias.